Cuando subes, se siente ronito, pero cuando te vayas, eso eres mudo Si me pude así, como de mi tierra tierra donde yo nací Pero cuando te vayas, si quieres, si quieres, si quieres, si quieres, si quieres, si quieres Si me pude así, como de mi tierra tierra donde yo nací Pero cuando te vayas, eso eres mudo Si me pude así, como de mi tierra tierra donde yo nací